Saur, así Lágrimas de amor en mi alma Brotará en mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más en tu colección Yo sigo pensando, esperando el castigo De ser tu destino, de tu maldición Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu castigo hijo de nada Amor, lágrimas y amor en mi alma Así Sabor, ay Lágrimas de amor en mi alma Brotará en mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más en tu colección Yo sigo pensando, esperando el castigo De ser tu destino, de tu maldición Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu castigo hijo de nada Amor, lágrimas y amor en mi alma Y como dice tu sabor Que rico Saludos 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 Felicumena, señora René Chúpese la plata Yo sigo pensando, esperando el castigo De ser tu destino, de tu maldición Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu castigo hijo de nada De amor, lágrimas y amor en mi alma Qué rico Se abrazó Saludos Así Para la gente de España Los juguetes de la plata Para la cleta Y su amor shorti La gente de la moza España Con sabor De parte chiclayana Chúpate la plata Vamos a mano brillando Saludos Se nombra René Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuando te hablé de amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Y ahora quieres volver, eres tan heredé Zahor Cuando te hablé de amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Y ahora quieres volver, eres tan heredé Chúpate la plata, Pepe Feliz cumpleaños de la señora René Zahor Ángeles La rima por la rima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando La rima por la rima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Feliz cumpleaños de la señora René Feliz cumpleaños Hoy les ha pasado la verdad